118 kilos con la técnica de snatch a un brazo. Charlie Bulot fue un multifacético deportista francés, famoso no solo por sus récords mundiales y medallas olímpicas, sino también por su trayectoria como luchador profesional. Strowman de circo, actor de cine y, como si esto fuera poco, piloto de carreras en las míticas 24 horas de Le Mans. Sin embargo, una de sus anécdotas más recordadas fue su altercado con un oficial nazi durante la Segunda Guerra Mundial, razón por la cual fue enviado prisionero a un campo de concentración. Y adivinen cómo logró escapar de su cárcel. Charles Bulot nació el 3 de noviembre de 1903 en Levesinet, un barrio de los suburbios de París, Francia. Desde muy chico, comenzó a destacarse entre sus compañeros de colegio porque su físico era inusual para alguien de su edad. A sus 16 años, naturalmente musculoso y resistente, se inició en el entrenamiento atlético de la mano del entrenador Jean Damme, quien lo reclutó luego de haberlo levantar piedras pesadas en la calle. Bajo su tutela, comenzó a entrenar en la Sociedad Atlética de Montmartre. Comenzó como velocista especializado en los 100 metros. Luego se dedicó al fútbol. Sin embargo, fue en el levantamiento de pesas olímpico donde encontró su verdadera vocación. Así, desarrolló su impresionante fuerza y contextura física. Comenzó la carrera distinguida de Rigolot, quien en sus primeros tres años como procesional logró establecer 12 récords mundiales. En los Juegos Olímpicos de verano de 1924, ganó su primera medalla de oro como levantador de pesas en la categoría de semi-pesados. A partir de ese momento, no se cansaría de cosechar récords mundiales en la disciplina. Fue durante esos años de esplendor que se hizo conocido por su excelente técnica en el levantamiento de snatch a un brazo, logrando un récord de 118 kilos con su brazo derecho. En 1925 fue apodado el hombre más fuerte del mundo, ante una multitudinaria audiencia en el prestigioso Circo de Vier en París. Allí logró vencer en dos ocasiones consecutivas a su compatriota Ernest Cadin, otro famado levantador de pesas que había sido campeón olímpico. En 1930 logró levantar las ruedas de Apolón, mediante la técnica de Cliniger. Así, el francés se consagró de forma definitiva en el mundo de la halterofilia. Las ruedas de Apolón son dos ruedas de tren antiguas, unidas por un eje de hierro sólido. El peso total de las ruedas de Apolón es de 166 kilos. Además, a diferencia de las barras modernas, la barra no gira, ya que las ruedas de tren se encuentran soldadas directamente al eje de hierro. El diámetro de las ruedas es de 60 centímetros, el grosor de la barra de 5 centímetros, pensá que una barra estándar tiene 2-8 centímetros de grosor aproximadamente. El ancho de las ruedas es de 10 centímetros y el largo del eje es de aproximadamente 180 centímetros. Hoy en día, forma parte de la competencia de Strongman dentro del famoso Arnold Classic. Volviendo, en 1931, a la edad de 28 años, se lesiona gravemente intentando batir su propio récord de Cliniger con 185 kilos. Por esta razón, decide retirarse del mundo del levantamiento de pesas e inicia una nueva etapa, esta vez ligada al mundo del espectáculo y al entretenimiento deportivo. Es así que se convierte en un luchador profesional de catch-as-catch-can, también conocido como wrestling, o simplemente catch. Si siguen mis crónicas de Maestros de la Fuerza, ya habrán escuchado que muchos de los levantadores de pesas y Strongman del siglo XIX solían combinar el entrenamiento con cargas, con la lucha libre, las progresas de fuerza y las acrobacias de forma orgánica y natural. Por esta razón, el cambio de profesión de Charles resulta de lo más natural. Luego, aprovechando su popularidad y experiencia como figura pública, participa en obras tratales e incluso en películas tales como Paris Messamours y Un sort de bombe, ambas de 1935. Sin embargo, su tiempo como deportista no solo se concentró en la lucha libre del levantamiento de pesas. El Strongman francés también se aventuró en el automovilismo. Por ejemplo, participó como piloto en la histórica competencia de las 24 horas de Le Mans. Como su nombre lo indica, esta inverosímil prueba consiste en recorrer la mayor cantidad de kilómetros posibles dentro del circuito de la Sarte, durante 24 horas seguidas. El objetivo de la prueba es la de comprobar cuál de todos los autos es el más confiable y resistente, al igual que sus pilotos que manejan sin descanso en turnos de 8 horas. Charles Rigolot corrió con el número 41, representando a la empresa Chenard & Walker y consiguió el puesto 19. Nada mal para un levantador de pesas. Luego de su paso por el automovilismo entre 1937 y 1939, se destaca en el mundo del circo, realizando un número de acrobacias y equilibrio mano a mano junto a su esposa, la gimnasta francesa Magda Roche. Pero todo esto se detiene repentivamente al comenzar la Segunda Guerra Mundial. Durante la ocupación nazi en Francia, Rigolot golpeó un soldado nazi que quería requisar su auto. Por lo tanto, fue enviado a un campo de concentración. Allí fue asignado a las cocinas y luego a trabajo duro en el campo. Después de algunos años, según cuenta uno de sus compañeros de cautiverio, Rigolot encabezó un plan de escape. Utilizando su gran fuerza física, logró doblar los barrotes de una de las ventanas, lo suficiente como para que él y sus compañeros de Zelda pudieran escurrirse. Si bien no hay un registro histórico puntual de este episodio, es probable que se haya transmitido de forma oral con el paso del tiempo, y así contribuido a acrecentar la leyenda del hombre más fuerte del mundo. Lo que sí se sabe a ciencia cierta es que Charlie Rigolot regresó a Francia en tren el 6 de marzo de 1943, después de permanecer cuatro meses y medio en una enfermería en Polonia y recobrar los más de 10 kilos que había perdido en los campos de trabajo. Luego del nacimiento de su única hija, Dani Rigolot, en 1944, este incansable Strongman retoma su actividad, esta vez como promotor de eventos deportivos e incluso participando en tres nuevas películas. También en el 53 se convirtió en director deportivo de la famosa destilería francesa Ricard. Allí estuvo a cargo del diseño de las rutinas de entrenamiento para el mantenimiento de la salud y el entretenimiento deportivo de los trabajadores de la fábrica. Casi una década más tarde, Charlie Rigolot enferma de cáncer, lo que eventualmente le ocasiona la muerte un 22 de agosto de 1962 a la edad de 59 años. El legado de Charlie Rigolot incluye que su hija Dani Rigolot se dedicó al patinaje artístico logrando dos veces el primer lugar en el campeonato de Francia, disputando varias veces los campeonatos mundiales y europeos y siguiendo los pasos de su padre. Participó también en los Juegos Olímpicos de Invierno en 1960. Luego formó parte del famoso show de patinaje sobre hielo del cabaret Nido de París. El nombre de Charlie Rigolot se ha conservado para el pueblo de París en el nombre de un estadio y de un teatro. En el 2015, Rogue produjo esta réplica completamente funcional de uno de los equipos más icónicos de levantamiento de pesas, la barra de desafío de Charlie Rigolot. Así fue que en el Arnold Classic del 2015, el campeón ruso de levantamiento de pesas, Mikhail Koklyagev, tuvo el honor de intentar romper ese récord de 85 años con la barra de réplica. Pero la hazaña de Rigolot seguirá siendo inigualable una vez más. Rigolot fue quizás uno de los primeros levantadores de pesas olímpicos cuya fama fue mucho más allá de sus títulos y resultados en competencia de levantamiento de pesas. Fue campeón olímpico de levantamiento de pesas, luchador profesional, piloto de carreras, strongman, artista sin sense, actor y en muchos sentidos un verdadero héroe para Francia, tanto por sus logros en los deportes como por su valentía durante la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, Rigolot era una celebridad francesa conocida como el hombre más fuerte del mundo y quizás el levantador de pesas más popular del mundo antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial.